Dios va a hablar a tu vida Dios va a hablar a tu vida Hoy A través de la palabra Predicada Pero ya hay una palabra de Dios Específica para ti Y que Dios te la va a hablar a ti Hay muchas personas acá Con muchas interrogantes Muchas preguntas sin respuesta Pero sencillamente En la espera En el tiempo de espera Nuestra fe se va Agigantando Nuestra fe Va creciendo Dios me la va a hablar Denle un aplauso al Señor por la vida Mientras esperamos Mientras esperamos Aquello que anhelamos Aquello que muchas veces Nos ha quitado el sueño Y no ha llegado No ha llegado en el tiempo Que tú lo has esperado Y esa espera Te ha desesperado Esa espera muchas veces Te ha desanimado Esa espera Muchas veces Te ha hecho pensar En tirar la toalla Y coger otro rumbo En la espera Nuestra fe Repito Te va Agigantando Va creciendo En la espera Vamos desarrollando Confianza en el Señor En la espera Se va materializando El amor La pasión Que nosotros sentimos Por nuestro Dios En la espera En la espera Tenemos siempre La expectativa De encontrar a Dios En mi situación Y por eso no te rindes Y por eso sigues Y por eso continúas Y por eso avanzas Y por eso Y por eso sigues A pesar de todas las cosas Sigue, 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 sigue Déjame decirte No pierdas, no pierdas No pierdas el enfoque La espera La espera no te desanime La espera La espera Fortalezca tu fe La espera Te enseñe A conocer a Dios Más Íntimamente Porque en la espera Indagas En la espera Escudriña En la espera Después que Has tocado Has tocado Todas las puertas Todas las puertas Tocaste todas las puertas Ninguna puerta Se abrió Y por último Por último Llegaste Hacia Lo primero que tenías Que hacer Ir a Dios Y espera que Dios Te lo resuelva De un momento En un segundo Cha Se resolvió No Dios quiere Dios quiere que le conozca Polín Dios quiere que te despierte Dios quiere Dios quiere que le conozca ¿Sabes? No pierdas tu fe No pierdas tu confianza Sencillamente Conoce a Dios Conoce a tu Dios Conoce al Dios Que tú le pides O al Dios Que le quieres servir Conoce No te desanime En la espera Repito Adquirimos Perseverancia Aprendemos En la espera Aprendemos Aprendemos A depender De Dios No sé los años Que llevas esperando Algo No sé los años Que has estado Luchando Por algo No te desesperes Como dice el dicho En Gua No te precipites Ni te desesperes Espere Mantente En la presencia De Dios Mientras llega El objeto De tu oración Mientras llega El objeto De tu ayuno De tu intercesión Mientras llega Mientras llega Permanece En la presencia De Dios Padre Permanece De rodillas Permanece Adorándole Permanece Dándole Gracias A Él Permanece Dándole Gracias Porque el objeto El objeto El objeto El objeto De tu oración El objeto De tu sufrimiento Oye Sin duda Cree que llegará Cree que va a llegar A tus manos Sin duda Sin duda Créelo 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 La Escritura dice Dios se despertará Por ti Dios se despertará Por ti Dios se despertará Por ti ¿Dónde estás sordo? Dios ha querido Que le conozca Conoce Conoce Cuando el diablo Quiera ponerte La amargura Por la espera Recuerda Recuerda Al diablo Lo que dice La Escritura Que dice Que para Él Un día Es como mil años Y mil años Es como un día Para Él No existe El tiempo Pero Él Él tiene misericordia De ti Él tiene misericordia De mí Y cuando Cuando obtengas El objeto De tu espera Cuando lo obtengas Vas a darte cuenta Vas a darte cuenta Que tu tiempo De oración Creció Vas a darte cuenta Que tu tiempo De oración De adoración Se multiplicó Vas a darte cuenta Que amas Más a Dios Que cuando Le conociste Vas a darte cuenta Que los problemas Las flechas Los tardos Que el diablo Te envió Sencillamente Sirvieron Para hacer leña Leña Hacer un fuego Para quemar Todos aquellos Tardos malignos Que el diablo Envió a tu vida Vas a ser una hoguera De todas aquellas cosas Que el diablo Te mandó Vas a ser una hoguera El objeto El objeto De tu demora No es para que desista No es para que desista No es para que tire la toalla No es para que te vayas al mundo No es que vuelvas a drogarte No es que vuelvas Nuevamente A beber No, 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 no No es para eso El objeto de tu oración Va a llegar De acuerdo a tu perseverancia De acuerdo a Dale esa plaza Señor Esta mañana Háselo Dice la escritura Ciertamente Dice Dios Se despertará por ti Ciertamente Quiere decir en verdad Dios se despertará por ti No permita que el diablo Te amargue la vida Ni que tú se la amargue A los otros que están a tu lado No lo permita Dale gracias a Dios Dile Señor Gracias porque la espera En la espera Señor Aprendo Perseverancia Desarrollo amor Pasión Señor Gracias Porque en la espera Cada día puedo comunicarme contigo Cada día puedo ver tu rostro Señor Junto al mío Cada día ¿Por qué desesperar? Hay personas orando Por un hombre O por una mujer Desesperado O desesperada Me voy a cortar las venas Me voy a tirar Ante el tren No haga eso Ningún hombre merece eso Ningún hombre merece tu vida Ninguna mujer merece tu vida Te tiras a la línea del tren Te vas al infierno Y él sigue parrandeando Te corta las venas Te va Te muere Te vas al infierno Y la mujer sigue parrandeando ¿Cuál es el avance? No te desesperes Anden de orando No pierdas tu fe Estamos enseñando Y vamos a seguir enseñando Sobre El evangelismo El evangelio Tenemos que seguir Predicando El evangelio del reino Predicar Le repito Significa declarar Significa Hablar Compartir Con otras personas Lo que has aprendido La experiencia La experiencia Que tuviste con el Señor Según vas Según andas Hay que compartir Al Señor En el centro de trabajo Sabes Te conocieron Como la peor persona Chismoso Bretero Chismosa Problemática Por todo pelea Por todo se queja Pero de momento Vino usted a la casa Del Señor Hubo un cambio Una transformación En su vida Cuando usted llega A su trabajo Ni siquiera ni habla Dice Está enferma Tiene COVID No se acerquen Que tiene el virus Cuidado con eso Mira, mira Ni habla Está enferma Oye Vete a hacer la prueba ¿Y qué pasó ahí? No os preocupéis Paz a vosotros Dijo el Señor Aprendas esto Cuando le digan esto Está enferma La prueba del virus Dígan No Tranqui Camilo Paz Paz Dijo el Señor Paz Tengo paz En mi corazón De verdad Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué antes Tirabas todo Y gritabas a todo el mundo Y nunca estabas conforme Con lo que se te decía Que tenías que hacer Y en vez tenías Una pura lucha Una pura guerra De todo Te quejabas El trabajo lo hacía mal Pero ahora te veo Que estás trabajando Excelentemente Y no habla Óyeme caballero Eso en una mujer Es un prodigio Que una mujer No abre Eso de Jesucristo Miren Las mujeres ganan Una pelea Siempre con el hombre Por escándalo público Es broma Los que gritan En la casa Son el hombre Las mujeres no ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Las mujeres no gritan No Las mujeres no gritan En la casa Ni mandan Marido ¿Quién lleva ahí Los pantalones? Pero no lo gusta a ella Es un grito Eso es tremendo Espera que me dé el trago O quien Que donde quiera Que tú vayas Ahora dice Uy está enferma Está loca No sé ¿Qué le ha pasado? Ahora nada más la escucho No se acuerdan La canción Pero la tararea Yo creo que está pirada Llamen a los psiquiatras Llamen al SAMUR Para aquellos hombres Y mujeres Que están desesperados No tienen identidad Vienen a la iglesia Y se van a A parrandear por la noche Allá con los Con los gays Se van allá al orgullo Dios te salve María Se van al orgullo Y se van A todo el rollo No me diga Policía Porque ahí no tienen identidad Recurren a lo malo Y cuando llegan A aquella situación A aquel lugar Tampoco le encuentran Sentido a nada Y terminan suicidándose ¿Conoce usted Homosexuales? Lesbianas ¿Conoce? ¿Cuánto conocen Algunos? No tenga pena ¿Conoce? Háble de Háble de Señor No pero es que ahí No me van a dejar Yo desarrollar Mis talentos Reciba a Cristo Recibe a Cristo No le empiece a poner Una larga lista De prohibiciones Hable del Señor Jesús Que cambia Que transforma Que restaura Hable del Señor Jesús Que nos saca De la tiniebla A su luz admirable Hable del Señor Jesús Hable de Él Hable de su amor Hable de su oración Hable 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 Nunca nadie Se ha metido Con ellos Tampoco le permito A nadie Que se meta Con ellos El Señor Jesús Dijo El que a mí viene No le he hecho Fuera Puede venir Cuarenta Homosexuales Ahí Ventillos De la manera Que se visten Se mueven Pueden Pueden venir Y nadie se puede Meter con ellos Hable del Señor Son personas Son hombres Son mujeres Que el enemigo Es encargado De confundir Su vida Pero si vienen A la casa De Dios Es porque ellos Entienden Que hay algo En Dios Que puede Solucionar Su problema Ellos entienden Que hay algo En la iglesia Que puede Cambiar su vida Su vida Interior Hable No importa Que se que le Recase Cable Todos hemos sido Llamados Hemos sido Llamados A expandir El Evangelio Del Reino Y esta tarea De expandir El Evangelio Del Reino Conlleva Sacrificio Conlleva Esfuerzo Conlleva Perseverancia Persistencia En seguir Hablando La Palabra Marcos Capítulo 16 Versos 15 Al 18 Yo espero Que estén Entendiendo Lo que estoy Hablando Acá En la casa Del Señor Hay perdón Para todos Aun cuando Estaba la mujer Adúltera Que fue Sorprendida En adulterio El Señor Estaba Estaba Agachado Así Escribiendo Con el dedo En tierra Dios te salve Escribiendo Y vinieron Los fariseos Y le dijeron Los fariseos Son los acusadores Son demonios Para acusarte Acusarte Vinieron los fariseos Y le dijeron Ey Ey Mira para acá Ey Cuatro Qué Esta mujer Fue sorprendida En el mismo acto De adulterio Qué dices tú La ley Manda a pedrearla Por su pecado Pero el Señor Conociendo Que todos Aquellos Que estaban Acusando Aquella mujer Que había sido Sorprendida En el mismo acto De adulterio El Señor Sabía La condición Que tenían Ellos Y el Señor Como era Todo Dios Y todo hombre Le dijo El que No tenga Pecado Tírele La primera Piedra Mátela A pedra El que no Tenga pecado Ni siquiera Escribiendo Con el dedo Yo estaba Escribiendo Con el dedo Yo te salve María Y hay Este comunicante Dice la escritura Que todos Se fueron Los que la acusaban Se largaron Se fueron Ey One moment Hay misericordia De Dios Para ti Hay misericordia De Dios Para todo aquel Que viene A la casa Del Señor Aquel Aquellos Que creen Y entienden Que Jesús Es la solución Para su vida La solución Para su problema Hay misericordia De Dios Hay perdón Hay perdón De Dios Para quien sea No importa Cuán grande Sea tu pecado No importa Cuán hondo Haya caído Jesús Jesús Hoy Te llama Jesús Hoy Te dice Hijo Mío Dame Tu corazón Requiere esfuerzo Requiere esfuerzo Requiere no desmayar No desmayes Mientras más reventas Está la gente No desmayes Sigue hablándole del reino Sigue hablándole del reino Sigue hablando del Señor No desmayes No No desmayes Por nada del mundo No desmayes Mantén la palabra de vida En tus labios Mantén la palabra de vida En tu ADN Manténla Habla A tiempo Y afuera de tiempo Habla la palabra Sacaba 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 Dice acá Y les dijo Ir Por la cuadra Donde vive Y anuncia El evangelio del reino A todos los que viven En la cuadra Amén Como dice Quiero oír rápido Hoy Jesucristo Eso es tremendo Dice Ir Por todo el mundo Y predicate El evangelio El evangelio Recuerda que le dije Que se llama Buenas nuevas Buenas nuevas Buenas noticias Buenas noticias De salvación Dice Ir Es una orden Es un imperativo Un imperativo Quiere decir Que no tienes opciones Tienes que hacerlo Porque lo tienes que hacer Junto Y esto está hablando El señor Jesús Acá Él dice Díganme Los que están dormidos Y dijo Ir Obligatoriamente Ir por todo el mundo Y predicate El evangelio Pastores que tengo Que todos los días Estar cogiendo un avión No Si estás en tu país Si estás en tu país Gana tu país Para Cristo Empieza por tu familia Empieza por ti mismo Empieza por conquistarte a ti Empieza por compartirte a ti mismo El evangelio del reino Cuando te compartes El evangelio del reino Nunca más en la vida Vas a volver a transitar Por los caminos oscuros Y quebraderos Que antes pasaste Conquístate a ti mismo Y después que te hayas conquistado Vacila a las evas Que están allí No se ponga a vacilar a las evas Cierra los ojos Se ve una que está vestida De una manera así Un poco Un poco Usted sabe Indecorosa A ver si encuentra la escalera Para bajar al agua Cierra los ojos Y cuando se mete en el agua Busca una vieja ¿Cómo le parece? ¿Entonces qué? ¿Que me voy a enrollar con la vieja? No, a la vieja no la vas a mirar A la vieja no la vas a desear Es su creer Hable con la vieja Y compártale del Señor Y cuando aquella mujer Que está mal vestida Cuando se vista Vaya y compártale del Señor también Hable del Señor Me estoy comunicando Según vas Según vas Estás en el metro La persona que está a tu lado Oye Tengo una buena noticia para ti No me diga policía De verdad Tengo una buena noticia para ti ¿Quieres recibirla? No, yo no quiero nada No, no quiero saber nada Igualmente te lo digo Jesús te ama Aunque no quiera escuchar Pero déjale el mensaje No me hable de eso No me hable de eso Igualmente Dile vale No te digo más Que Jesús te ama No te lo digo más Porque sé que te molesta Que te diga Que Jesucristo te ama Y entregó su vida En la cruz del Calvario Por librarnos a nosotros De la condenación No te lo digo más Que Jesús te ama No te lo vuelvo a decir Porque sé que te cae mal Que te diga Que Jesús te ama Dale ese abrazo al Señor fuerte Tome agua Hidrátese Así empieza un programa de radio aquí Tome agua Hidrátese Agua marca blanca Yo tomo agua Porque usted no está aquí arriba Cuando nosotros obedecemos Cuando obedecemos Jesucristo Dios te salve En el verso 16 En el versículo 16 Ay Señor En el versículo 16 Mire En el versículo 16 Lo que dice No el que es el 16 Dice El verso 16 dice Mire Mire lo que va a causar Lo que va a causar La palabra que tú hablas La palabra Que tú hablas A una persona que está perdida Mira las consecuencias Dice El que creyere Al anuncio tuyo El que creyera La palabra Que tú estás Hablando De parte de Dios E inspirada E inspirado Por el poder Del Espíritu Santo De Dios Que more en tu vida Mira lo que va a pasar Dice El que creyere Jesucristo Estoy encendido Hoy está la calefacción Pues digo Ay Está el aire puesto Jesús de Nazaret Tengo calor Usted tiene calor No yo si tengo calor Ay Y dice El que creyere Y fuere bautizado Creyere que A la palabra Que te ha sido hablada Creyere a quien Al que le dio la palabra Para que se te hable Ese se llama Jesús de Nazaret El que crea Que Jesucristo Es el Hijo de Dios El que crea Que Dios Le levantó De los muertos El que crea El que resucitó Al tercer día El que confiese Con su boca Que Jesucristo Es el Señor Será santo Para eso Dice El que creyere Dale 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 Abrazo Fuerte Al Señor Los que están dormidos El que Jesucristo Y fuere bautizado Y fuere bautizado Dice Y fuere bautizado Más el que no creyere Será condenado Pero el problema Tuyo No es que los otros Se condenen Déjame predicarle A este sinvergüenza Que me cae mal Porque sé que no va A recibir al Señor Entonces le voy a decir Oye tengo una buena Noticia para ti ¿Qué noticia tienes? A mí no me hable Tú y yo no hablamos Hace años Pero hoy quiero hablarte No me digas Si hoy quiero hablarte Quiero decirte Que Jesús te ama Yo no quiero saber de eso Señor bendito sea tu palabra Dice que el que no creyere Será condenado Señor que se condene Que se condene Señor que no se te olvide Anótalo en la lista Pero dice El que creyere Será salvo Jesucristo Hasta el 18 vamos Ay Mire Aquellos que oyeron La palabra Los ministros Aquellos que son llamados Todos los que estamos acá Somos llamados Para predicar Anunciar el evangelio del reino Todos Todos Sin excepción de nadie Todos somos comisionados Por Dios Para anunciar la palabra Ok Pero aquellos que obedecen La palabra de Dios Aquellos que tienen Un ministerio Instituto bíblico Le dije el viernes Aquellos que tienen Un ministerio Tienen que ser Personas Extremadamente Obeds Obed Tóquese la obediencia Así O la caja Aunque sea apotita Haga así Obediencia ¿Me estoy comunicando? Dice Aquellos que obediesen Obediesen Oye tú Estoy corriendo Jesucristo Tengo que correr Porque tengo que terminar Dios te salve Dios me salve Espera Dice Los que obedecieron En predicar Anunciar el evangelio A los que te caen bien Y a los que te caen mal También Hay una promesa De Dios acá En el verso 17 Dice Fíjate Y estas señales ¿Dónde estaba Florenciani? Y la tropa de No estaba Florenciani Aquí se fue a la playa Madre mía Ven acá Mexicano Mexicano Salvo Ven acá ¿Dónde está Juanito? Juanito Juanito ¿Dónde está Juanito? Pues hijo En la cafetería Está en la puerta Diga Juanito Que venga pues Que venga Juanito Que se me acaba el tiempo Que me acaba el tiempo Y no se me acaba el mensaje Mucho que decir acá Pero quiero ir Aunque sea rápido Pero quiero decirle esto Para que usted entienda Mire El calvo Está calvo Porque no tiene pelo Mire que revelación Es una revelación tremenda Venga Mire Mire usted Juanito Come on here Come on Come on Acá 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 pues Venga Ustedes también Acá Acá Juanito Ay señor ¿Cómo? ¿Cómo tú llegaste a la iglesia? Yo no muerdo Ya desayuné Y no muerdo tío tampoco Llegó Con los pies Claro ¿Cómo? ¿Quién le trajo a usted acá? ¿Quién le habló? ¿Quién le compartió a usted Del Señor Jesucristo? Ahí trajo mi esposa Ay, ahí Ahí le trajo la esposita Venga pa' acá Cati Venga pa' acá Fue rápido Él estaba escondido allá Estaba allá afuera Mire usted Entonces A ver A ver Ella es su esposa de él ¿Cómo dice? Su esposa de él Dicen los bolivianos La esposa suya de usted No hay problema en Cuba A ver Dígame ¿Cómo usted llegó? Acá pues Acá Amén pastor Dios me lo bendiga Bueno ¿Vieron en el metro? En el metro Caminando Caminamos mucho Es como todos llegamos Pidiendo alimentos Pidiendo la fruta La verdura Pidiendo ayuda Ayuda Pero del alimento físico No del alimento físico Vale Hágalo Amén Vale Amén Ok Ella vino por un beneficio No está mal Ok Entienda eso No está mal Señor No está mal Que la gente Venga a la iglesia A buscar comida Porque para eso Aquí en la iglesia Bueno Se cerraron el país Pandemia Hacíamos unas filas Tremendas Y Juan Se quedaba al otro lado De la iglesia Allá afuera Esperándome Él no entraba Él decía No voy a entrar Y entonces yo Y entonces yo venía Gente quería seguir En la recocha Entonces yo empecé a conocer El tema de Dios Pues apartada de Dios Hace mucho tiempo Y con una vida loca Como decimos en Colombia Pues nos dedicamos A eso Uno en Medellín Una tierra donde hay Muchos narcotraficantes Rapidito Que se me acaba el tiempo Entonces Pues conocimos la palabra Del Señor Juan Fue drogadicto Más de 23 años Venga Ahora Ahora Mire Espere Ahora donde voy Ponte acá Ponte acá Acá rápido Señor líbranos del tiempo Mira Ella vino por comida Vino por lana Y salió tranquila Ella vino por comida ¿Verdad? Se llevó la comida Pero aquí se encontró Gente amable O con cara muy seria Se mete en miedo ¿Usted qué quiere? Fruta ¿Quiere yuca? ¿Quiere plátano? ¿Quiere manzana? ¿Qué quiere usted? Jesucristo No No quiero nada Me da miedo Entonces A pesar de todo Pues mi hijo Ella llegó acá Cogió la comida ¿Eh? Le compartió A Juanito Que quería seguir En la recocha Recochándose El tío Él quería seguir De parranda ¿Entienden? Ella le dice ¿Qué le dijiste? Rápido Amén Le dije Venga Escuche la palabra de Dios Venga Que esta casa Tiene una vida nueva Para nosotros Ahí está Si no lo te cocino Ahí con autoridad No Los pastores Cuando los conocimos Una familia Una familia Una familia Que nunca tuvimos Vale Gloria Señor Mire Amén Entonces Ella llegó Este es el amor Este es el amor Espere Espere Que ya voy Ella llegó Recibió El alimento Y un día Entro yo Y yo la veo Ya en la cocina Y le digo Elena ¿Quién es esta Que está ahí? ¿Quién la trajo ahí? Me decían Que era de Victoria ¿Quién? Victoria ¿Quién? Es una prisión Que hacen servicios Sociales acá Y entonces Venga ¿Qué quiero decir? Rápido No te demores Entonces Espérate tú Entonces Ella llegó Le habló a Juanito Juanito me atendieron muy bien Mira no puedo La cantidad de comida De jama que traigo aquí Eso es tremendo Juanito Venga Entonces Le hablaron ¿Quién te hizo la oración de fe? La pastora Elena La pastora Elena Le hizo la oración de fe Ahora La pastora Elena ¿Qué hizo? Anunciar el Evangelio Se me apaga esto Ahí está Anunciar el Evangelio Ok Dice El que creyere Y fuere bautizado Ok Será salvo Ella creyó Fue salva Ok Ahora Ella le compartió a Juan Juan Encontré una negrita allá Que se subía en las matas Borracha Pero Ahora sirve al Señor Amén Y me ha hablado Me ha hablado del Señor Mira Ya he sentido una cosa Ya logró agarrar Ella lo logró Traer a la iglesia Un día vino Estaba afuera Dígale al tío que pase Dígale que digo yo Que pase No quería venir ¿Dónde está tu marido? No está afuera Dile que venga Y entró Sí porque esto es así Con buen tono Que venga el tío Bueno Listo Ella creyó Ahora Dice El verso 17 Estas señales Seguirán A los que creen Escuchen Estas señales Usted Mientras Usted predica la palabra Usted no tiene que preocuparse Por las señales que van a ser Eso le pertenece al Señor A usted lo que tiene que preocuparse Ocuparse Es enunciar el evangelio Hablar la palabra A los demás Lo hace Dios Entonces Mira que bendición Cuando Eh Predicamos el evangelio Ella creyó Le pasó la unción a él Y entonces Estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Dice En mi nombre Echarán fuera demonios Ellos todavía no lo saben Que tienen esa autoridad De echar fuera demonios Ok No lo saben Pero ellos siguen Ahora Abre el evangelio allá Vamos rápido Amén ¿Será posible? ¿Qué más? ¿Cómo está? Bendecido pues el Señor ¿Cómo va todo? Ponga el micrófono ¡Rápido! Ah bien, bien, bien Este habla mexicano Habla picante Paseando aquí con mi perrito ¡Vale! ¡Listo! ¡Ya! ¡Hablaste con él ya! ¡Sí! ¡Hable la oración de fe! ¡Vamos que aquí se va! Señor Jesús Repite conmigo Señor Jesús Señor Jesús Ya ya voy rápido Perdona mis pecados Perdona mis pecados Abre mi corazón Lo que le dijiste ese día No se acuerdan Hace mucho tiempo Fue mi hijo ¡Vale! Entonces mira Entonces mira Ellos Creyeron Y Sin ellos saberlo Se encontró el mexicano El mexicano estaba a punto De quitarse la vida Estaba reventado Habló El mexicano cambió Cambió de actitud ¿Qué pasó? Cuando él te habló Rápido Se me va Se me va a crucificar Primeramente igual Como ellos Buscando comida A vos veniste buscando comida Pero Vos sos argentino Gracias a Dios Pues Vine a un servicio Primeramente Y Con parte de mi mamá Pues yo creo que Le tocó algo en mi corazón Porque yo en cuanto Empecé a escuchar una alabanza Me desmoroné Me puse a llorar Que yo no entendía Porque lloraba Pero estaba llorando Dale, dale, dale Dale ese aplauso Señor Mientras va Predica el evangelio No importa Él salió con el perro Y hasta el perro Se convirtió ese día Rápido Porque es lo que quiero mostrar acá Para que usted vea Cómo funciona esto Cuando nosotros Evangelizamos Hablamos la palabra Cómo funciona Hágale rápido A usted Dígale Ajá ¿Qué pasó en tu vida? Llegaste La comida Yo tenía ansiedad Y estaba en alcoholismo Tenía mucho tiempo No dormía Y desde que leo la palabra Desde que oro Pues gracias a Dios Duermo He dejado de beber Hace cuatro meses Ya no bebo nada Dale, dale, dale Dale ese aplauso Señor fuerte Vamos Dale fuerte Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar Se me acaba el tiempo Sácale Y esta sonrisa que vemos Gracias a Dios Ahora mira Por ellos creer Avancen Caminen Usted es un fruto del Siga Usted es un fruto del que lo trajo Ya no tengo tiempo Hágale Mira A medida que ellos van caminando El Espíritu de Dios Comienza a liberar Aquellas personas A las cuales Ellos Hablaron La palabra De salvación Dice Al que cree Puede que no se hayan dado cuenta Puede que no lo sabían Ellos Sencillamente No se vayan No se vayan Ellos sencillamente Escucharon la palabra La creyeron Y decidieron Que tenían que compartir Lo que Dios hizo Con ellos Compartirlo con otras personas Que estaban En las mismas condiciones Que ellos Y por ellos Creer esto El Espíritu Santo De Dios Liberó Al mexicano Y Andrés El Calvo Andrés El Calvo Pues Vino acá Porque la madre Vino primero Como le parece Pues Vino la madre Después vino El padre Y después Vino el calvo Y mejor dicho Me estoy comunicando Entonces por venir La madre Acá Al lugar correcto Alguien habló Del Señor No se había comprometido Aprendió a conocer A Dios En esta casa Yo no pido aplauso Para mí Es para Dios Nunca pido aplauso Para mí Nunca Jamás Dale aplauso fuerte Señor Andrés Terrible ese muchacho Terrible La oración De la madre Habló Y él vino A la iglesia Ven acá Señor De Medellín Del cartel El cartel De Cristo Jesucristo No, no, no Caballero Hay que hablar bien La cosa No vaya a ser Jesucristo ¿Cómo tú llegaste Aquí a esta casa? Ya estaba Empezando a conocer Del Señor Pero como dice Te drogaba Te emborrachaba Eso lo quiero saber Ajá Rápido Que la gente Está La expectativa Pensaba que había Perdonado a mi papá Pero dentro de mí Le odiaba Le veía Escuche eso Escuche Escuche Por lo que nosotros Tenemos que obedecer A la palabra Predicar el evangelio Cuando Dios llega A un hogar Restablece todo Todo cambia Todo es transformado Habla No importa En el lugar No importa Habla Acabando Cuando yo llegué aquí Pensé que ya había Perdonado a mi papá Pero había una barrera Ni siquiera podía hablar con él Y yo decía Pero porque siento esto Porque dentro de mí Yo pensaba Ya le he perdonado Pero aquí Fue donde aprendí A perdonar Y a honrarle Porque aunque él todavía No es el papá Que yo desearía Que fuera Que él escucha Que está preocupado por uno Pero ya aprendí A honrarle Amarle A respetarle Gracias al amor de Dios Amén Pero ya está caliente Ya entró en temblor Ya está aquí Ya viene Al menos Antes te he dado Una hostia todos los días Ahora te he dado Una por la mañana Y otra por la tarde Entonces estamos avanzando Amén Así es Ok Bien Rápido Para acá Venga Venga Para acá Rápido Venga Ahora Mire usted Lo que sea Ahí señor El tiempo Se me acaba el tiempo Ella Ella La habló a él La habló a aquel La madre Venga para acá La madre André Rápido 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 Ok Ella 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 Vino acá En esta casa En esta casa Dios le ministró Dios le empoderó Dijo No he sentido Si no me mintió Yo espero que no No he sentido la presencia De Dios Nunca Como la siento aquí Amén Dale, dale, dale ese aplauso al señor He aprendido a conocer a Dios acá Orando Le he hablado a todos sus hijos Entre una manera y otra han venido Pero hasta ahora el único que se ha quedado es él Y el otro ¿Dónde está el otro? El otro está de vacaciones Vale Ok Entonces Este Tú eres el más chiquito Eres el más chiquito tú Eres el de la mitad Tú eres la mitad Por eso te quedaste recortado Tú eres de la mitad La mitad Vale Entonces mire Ella llegó Escuchó la palabra Interiorizó la palabra Ok Le permitió a Dios Que le empoderara Le habló a él La vida de él cambió Su pasado cambió Hoy en día está sirviendo al señor Hoy es uno De 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 mi asistente Ok Pero ¿Por qué? Ella habló la palabra A él Y él fue bendecido Siga 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 Ahora ¿A quién le hablaste tú? Rápido A quién le hablaste tú Que está acá hoy A Rubí A Rubí Vaya y búscalo Rápido Vamos Vamos Tío Vamos Búscala Corriendo Oye Vamos que no tengo tiempo Después me culpan Yo le conocí allá por las redes sociales Y para la gloria del señor Ayer se bautizó Oye ven que se puede Se puede enamorarse Se puede evangelizar Para las redes sociales Use las redes sociales Para lo que es bueno Use para ver a la gente de Cristo ¿Cuántas porquerías Se hablan en las redes sociales? Así De basura Hay gente que dice Levanta las manos Acá no Pero de otros lugares Levanta las manos Ay Dios te salve Y lloran y todo Y en el internet En el Instagram Se desbocan Ahí dicen Mala palabra En la iglesia son santos Y en el Instagram Son hijos del diablo Aproveche las redes sociales Para compartir a Cristo Comparta su testimonio A la gente Mire Acá Listo Espera Rápido El tiempo Mija ¿Cómo llegaste tú acá a la iglesia? ¿Cómo era tu vida? Cuando él te habló ¿Cómo llegaste acá? Estoy viendo Para que usted vea Materialmente Lo que este texto bíblico dice Enseña Se lo estoy mostrando acá No es que le estoy haciendo Una obra de teatro acá No Estoy mostrándole Según usted va evangelizando Hablando de la palabra Lo que el Espíritu de Dios Va haciendo Sin que usted lo sepa ¿Me estoy explicando? Gracias Anita Por ese aplauso A ver mija Dígame Amén Yo Acércate un poquito El micrófono Ahí Yo estaba pasando Mucho ansiedad ¿De dónde eres mija? Yo soy de Honduras Ah de Honduras Una rubia Oye Esta está Esta está Colaje Porque es rubia ¿Hay hondureño rubio? Sí hay una aquí Hay una aquí Esta es hija de alemán Seguro Venga hágale Amén Yo estaba pasando Muchas ansiedades En mi mente Eran muchas voces Yo le decía Señor Controla mi mente Porque era una cosa Que como si yo Me iba a volver loca Pasaba mucho En depresión Y yo le decía Al Señor Señor ¿Por qué me sacaste De Honduras? Porque fue Él que me sacó De Honduras ¿Por qué me sacaste Si no iba a tener Un lugar donde Congregarme? Porque hasta entonces Yo no tenía Una casa donde Congregarme Y yo le decía Mucho al Señor Llévenme a una iglesia Donde yo me pueda Seguir desarrollando Donde yo pueda Aprender más de ti Y fue así Que de repente Me cayó un mensaje Fue Andrés Y bueno Él en un principio Me presentó su proyecto Y ya después Él me preguntó ¿Eres cristiana? Y ya después Él me invitó A un evento De joven Y yo El viernes Fue un sábado Y yo el viernes Le dije al Señor Bueno Esta es tu oportunidad Porque Yo necesitaba ¡Marito te escapaste! Yo necesitaba La verdad Un lugar donde Congregarme Y Y fue Cuando yo vine El Señor Habló mucho A mi vida Y Usted se me acercó Y me dijo De que No era antes No era después Sino que era justamente En ese momento Que Dios había preparado Para mí Yo no me acuerdo Dale un aplauso al Señor De hacerlo fuerte Yo no me acuerdo Pero ella se acuerda Yo no me acuerdo Pero la cuestión es La cuestión es Mira cuántas personas Han sido transformadas Por la palabra De uno Porque una persona Tomó la palabra La visión La compartió Y mira cuántas personas Han sido afectadas Positivamente Por hablar la palabra Por ser obedientes A la palabra Obedientes Cuántas personas Él Fue restaurado La madre lo trajo Él siguió hablando La contactó a ella ¿Le has compartido A alguien mi hija? Sí ¿Tienes a alguien acá Que trajiste tú? Vivian Va y búsquela Búsquela a usted misma Le doy permiso Vaya rapidito ¡Ay! ¡Ay! La voz de Jesucristo Llámela ahí ¿Dónde está? Vivian ¿Puedes venir? ¿Gilla? ¿Dónde está Gilla? Vivian Vivian ¿Eh? Vivian ¿Dónde está Vivian? Vivian Acércate Ven acá Vivian Ven acá Mira, 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 mira Dale, dale, dale Dale ese aplauso fuerte al Señor Venga, venga, ven Vamos, vamos Dáselo Jesucristo Mira llegó Viviana Llegó Vivian ¿De dónde eres mija? De Guatemala Jesucristo Un fuerte aplauso a la gente de Guatemala Mire usted Mire usted lo importante No, aguántale todo el micrófono Lo importante es que es compartir el Evangelio Familia Dice que el Evangelio es poder de Dios Y el poder cuando algo tiene poder es invencible Ok No quiere decir que no puede nada No, todo lo puede Por eso dice que Dios es todo poderoso Ok Hay que hablar la palabra Él le compartió a ella Mire usted Este grupo Aunque él no le habló directamente a ella Pero mira Ahora Vivian Cuando ella Te habló el Evangelio Te compartió De su experiencia ¿Cómo estaba tu vida? No tengas pena Vos no tengas pena Yo soy cubano, argentino Colombiano Yo soy de todas las naciones A ver ¿Cómo estabas tú? Ella estaba muda Jesucristo Estaba pasando por situación difícil Sí Cuando ella Cuando ella te compartió el Señor ¿Qué sentiste en tu corazón? Mami yo quiero que me le deje un abrazo A esta muchachita Esto es palabra Es palabra de Dios Dame un abrazo a esta muchachita Que ella necesita El abrazo de una madre Aleluya Aleluya Amén Yo sé El azote del diablo Sobre su vida hoy termina Hoy termina El agobio, el sufrimiento Hoy termina La palabra de Dios tiene que ser honrada El Dios que creó la palabra Que la hizo para cambiar Para transformar Hoy transforma su vida Yo le digo Jesucristo Dice Y estas señales seguirán a los que creen Como tú sabes Gracias Déjame dar un abrazo Venga mija Ponle la mano Ahora por ella Ahora por ella Ponle la mano en su corazón ¿Sabe lo que pasa? No, 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 no Está muerto, está bien Sencillamente es el toque Del Espíritu de Dios En ella El azote El azote Que estaba amargando Su vida Ahora mismo Ha dejado de ser Se fue Se rompió El asedio del diablo Contra ella Cesó ¿Por qué? Porque dice En mi nombre Echarán fuera demonios Hay una palabra Que tú le das Una orden Que le das Directa a los demonios Y en el nombre De Jesús Se tienen que ir Ay En el nombre De Jesús Se tienen que ir Pero otro Otro Sencillamente Se van Cuando la persona Le entrega su corazón A Jesús Se van Dice Estas señales Seguirán A los que creen Yo he creído Y por cuanto yo he creído A esa muchachita Le he dado un abrazo Como si fuera Mi hija Kelia Y el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Le ha ministrado El Espíritu de Dios Está trabajando En su corazón Está sanando heridas Está rompiendo Estructuras mentales Déjeme decirle Déjeme decirle Y hace calor Y dice Ay No tenga miedo Dice En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán Nuevas Lenguas Pastor Tengo que ir a estudiar Idioma ahora Inglés Japonés Chino Cubano Ecuatoriano Tengo que ir a aprender Idioma ahora Nereida Pérez Aquí está hablando De un idioma celestial Es el idioma Del reino De los cielos Allá El español No se va a entender En el reino De los cielos El inglés No se va a entender El japonés No se va a entender Allá hay un solo Lenguaje Que es el lenguaje Del Espíritu de Dios Ese es lo que se refiere Acá a la Escritura Es lo que se refiere A la Escritura Bendito sea Dios Jajajacá Soy candela Muchacho Dale un aplauso Dale un aplauso Al Señor fuerte Ahora Soy candela No he terminado Ay, ay, ay Aquí tiene Mija Aquí tiene Una pastora Un pastor Somos padres De una linda niña Y tengo un arma También ¿Me estoy comunicando? Aquí Cuando necesites El consejo De una madre Ahí está ella Cuando necesites El abrazo De una madre Ahí está ella Cuando necesites El abrazo De un padre Aquí estoy yo Desinteresadamente Jesús te ama Y por eso Te ha traído Acá ¿Sabes? Mira Cuántas personas Han sido afectadas Cuánta gente Cambiada y transformada Por una palabra Por eso Por eso No tenemos Que callar Por eso Tenemos que hablar El evangelio Hablar la palabra De Dios A tiempo Y fuera de tiempo Aunque te encuentres Un méndigo Tirado en la calle No sigas No sigas de largo Hábrale El Señor Hábrale Que Cristo Cambia Hábrale Que Cristo Transforma Hábrale Que en Cristo Estamos completos Que en Cristo Somos más Que vencedores Hábrale Esa persona Tiene que Escuchar a Jesús Tiene que Recibir a Cristo No calles No calles Por muy difícil Ay Espérate Ay Que ya tengo que terminar Familia Por muy difícil Que tú veas la situación Habla la palabra No dejes De hablar la palabra Habla El evangelio Del reino Acuérdense Lo que le he dicho Evangelio Es certificar De lo que Dios Hice en tu vida Cómo estaba Cómo estaba ella Que emitió A Vivian Cómo estaba su corazón Andrés no sabía Lo que estaba pasando En el corazón De ella Pero la palabra De Dios Que estaba obrando En Andrés Le hizo Le motivó A compartirle A Cristo A ella Ella recibió El Señor Jesús Y ha sido cambiada Transformada Por eso Pudo hablarle A Vivian Y hoy El azote Que estaba Marcando la vida De ella Hoy se ha quebrado Hoy se ha terminado En el nombre De Jesucristo Que ha deshecho Por la palabra Por eso En las señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Verso 18 Ay Ay Verso 18 Dice Tomarán en las manos Serpientes Eso es lo que te dice Una víbora Una cascabel Va a ir Vean ahora El poder de Dios Voy a coger La cascabel esta Y no me va a pasar Nada Eso es grito Por qué Porque Pablo Lo hizo En la isla De Pasmao Digo De Pasmao A Pablo Mientras estaba Echándole leña Al fuego Se le prendió Una víbora Y la gente Decía Ya Se murió Se murió Ya La gente Esperaba Que cayera Pero en vez de Caer Siguió Adorando al Señor Aleluya No hay problema En Cuba No se preocupen El Dios Que nos salvó Del mar De las tempestades También Me da la vida Y siguió Y ellos creyeron En el Señor Primero Por el testimonio De Pablo Se me acabó El tiempo No tengo tiempo Segundo Porque vieron El poder de Dios Manifestado En la mordedura De la serpiente Que no le causó Ningún tipo de daño Me estoy comunicando Habla la palabra Familia Habla la palabra Habla la palabra A los que están bien A los que están mal A los que están reventados Habla la palabra A todo el mundo Habla al que tú amas Y háblale Compártale El evangelio Al que odia Compártale el evangelio A todo el mundo El evangelio es para unir El evangelio es para edificar La palabra del reino Es para restaurar Es para dar vida Para dar vida Onde hay muerte Es para llevar la luz Onde hay oscuridad Para eso es El evangelio del reino Por eso Tenemos que seguir Hablando A tiempo Y fuera de tiempo La palabra Dice Tomarán en las manos Serpiente Y si bebieran Cosas mortíferas No les hará daño Espera que voy a echarle Miren El poder de Dios Un poco de 1080 acá Un veneno fuerte Miren Se va a ver El poder de Dios Campó el manicero Porque Dios No puede ser Tentado A Dios No se puede probar Accidentalmente Usted coge Un agua Que esté envenenada Y usted dice Señor Gracias por el agua Bendigo esta agua Señor Porque tú la creaste Para mí Para mi deleite Para que no tenga sello Gracias Te garantizo Que está buena El agua Tenía veneno Y la gente dice Ya va a caer Ya Va a caer Va a caer Se va a morir Ya 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 Ahora 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 Y ya Dice Un problema en Cuba Accidentalmente No te va a suceder nada Eso También está condicionado Para que cuando recibiste Al Señor Viva Una vida consagrada Dios Apartada de tu pasado Del pecado De borrachera De droga De todas esas cosas Dejaste todo eso Puedes estar seguro Te puedes tomar un tanque De veneno Accidentalmente Y tú saberlo No va a surgir Efecto en tu vida Porque el Dios Que opera En tu vida El Dios Que vive en ti Te va a sanar Te va a salvar Te va a liberar Me estoy comunicando William Seymour Te cuento esto rápido Porque El tiempo Familia El tiempo El tiempo Frente Temprano ¿Verdad? No hay problema En Cuba ¿Cuánto quiere Que estemos Nadie Madre mía Que chasco Me he llevado Yo pensé Que iba a decir Vea pastor No hay problema En Cuba Pero igual Voy a seguir Aunque no quiera Eso es así ¡Ey! Espere William Seymour William Seymour El padre Le dicen El padre Del avivamiento De Azusa En Estados Unidos Era hijo De esclavos Pero Dios Lo llamó Dios Lo llamó Conoció Al Señor Y los milagros Que este hombre Hizo O Dios A través De este hombre Eran tan poderosos Que no había lugar A duda Cuando ese hombre Oraba Movía El reino De los cielos A favor De todo Lo que estaban Ahí Llegó un hombre Que le faltaba Un brazo En una De sus cruzadas Le faltaba Un brazo Y le dijo ¿Usted tiene fe? ¿Tiene fe usted? ¿Tiene fe usted De que Dios Puede Estirar el brazo? Sí Yo creo Le dijo Extienda Extienda su brazo Era el ñongo Le faltaba Esta parte Le dijo Al pueblo Era una iglesia Pequeña Le dijo Al pueblo Vamos a orar Y él empezó A orar Le dijo Deje 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 Y le puso Brazo Manos Con dedo Y todo Vamos Dale 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 Aplausos Señor Milagro Creativo Poderoso Había Había gente Porque Él era Él era Él era Él era De color Era hijo De esclavos Americanos Africanos Y habían Pastores Entre comillas Pastores Que lo odiaban Porque Porque No podían Hacer Lo que Él hacía No era Él Era Dios Pero déjeme Decirle Esto Le pusieron Le pusieron En la copa Donde Él bebía Le pusieron Veneno En la copa Para matarlo A él le faltaba Un ojo Él veía De un solo ojo Porque le dio Una enfermedad Y perdió La vista De un ojo Y él llega Y toma el agua Y se toma el agua De momento Sentió Un pequeño Dolor en el estómago Hizo así Pero Él Tenía la bendición De lo que yo Acabé de hacer ahora Él bendecía Todo Hasta el agua Que se tomaba Él la bendecía Eso está En el libro Generales de Dios Léalo Eso es tremendo El testimonio De ese hombre Se tomó el veneno Y siguió predicando Le dio Dolor y Ay Ay Va Listo Y siguió predicando Le dijeron Una de sus intercesoras Que después Se convirtió En su esposa Le dijeron ¿Qué pasó? Le dolió el estómago Sí sentí Y cogieron Y llevaron El agua Que él tenía Analizar Y decían Que el veneno Que le habían Le habían echado A esa agua Era para matar Diez personas Le dan un aplauso Al Cristo de la Gloria Para matar diez personas Y no le hizo nada Después los que querían envenenarlo Confesaron su pecado Confesaron su pecado Dale fuerte ese aplauso Dale fuerte ese aplauso Aunque tú Aunque tú veas Que el fruto De tu oración De tu oración No llega No ves el resultado De lo que le estás pidiendo A Dios Estoy hablando Por el evangelismo Quieres ver A los que están En la droga De tu familia Convertido Quieres ver Aquellos que están Metidos en el alcoholismo Quieres ver Los libres Y quieres que ya Que suceda Ya, 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 ya Recuerda lo que te dije Al principio Desarrolla perseverancia No te rindas No desmayes No desmayes No desmayes Porque si no desmayas Vas a ver La gloria De Dios Vas a ver La recompensa Por el buen trabajo Realizado Pero no dejes De hablar la palabra No dejes de evangelizar El próximo domingo Trae un invitado Trae uno Igual que hicieron ellos Trae un invitado El próximo domingo Trae uno Aunque esté reventado Aquí Dios lo arma otra vez Ok Dios te bendiga Dale un fuerte abrazo al Señor Gracias por estar esta mañana acá